La raza Kaomani cuenta con siglos. Por leyenda, de la antigua Tailandia, estos gatos con un ojo de plata y otro ojo de oro, trajeron la suerte a su dueño. Pero como raza actual, están reconocidos desde 2012 y aún están en desarrollo. Y en su tierra materna, Tailand, están desapareciendo. Por carácter son gatos cariñosos, pero con sus caprichos. Saben enfadarse por falta de atención de su dueño. Tienen instintos de cazar y, ojo, de defensa de su casa. Pueden atacar a la gente desconocida. Por estatística, más que 35% de estos gatos son sordos. Hay que tener cuidado comprando gatito. ¡Gracias!